Hola, ¿qué tal? Saludos amigos del Universal. Ya concluyó el primer acercamiento de Gerardo Tata Martínez, seleccionador nacional con los jugadores que militan en la Liga MX. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, pues, lo que comentó en la conferencia de prensa. Son el cincuenta por ciento de lo que representa a la selección mexicana. De esta manera, ya pudo conocerlos, explicarles lo que quiere de fútbol por parte de ellos, y sobre todo, ¿cuáles son sus intereses para el trabajo que realice al frente de la selección mexicana? Destacando que la primera convocatoria será para los partidos de la fecha FIFA en marzo. ¿Qué me gustó de Gerardo Tata Martínez? La convicción, la sencillez, y sobre todo, la credibilidad con la que fue a la conferencia de prensa. Habló sobre lo que se le cuestionó, sin decir nada que no estuviera fuera de lugar, sobre todo cuando se le preguntó acerca de Javier Chicharito Hernández, me parece esto es algo de destacar, la sinceridad con la que habla. Él va a hablar con los jugadores que militan en Europa, no lo ha hecho, no lo va a hacer presencialmente antes de la primera convocatoria, pero lo que sí tiene muy claro es que el jugador que venga a la selección mexicana tiene que estar convencido de que quiere representar a México. Su trabajo, lo dejó muy en claro, no es convencer al jugador de venir y prometerle algo a cambio. Eso me gustó muchísimo. También el tema de que sí, obviamente hay jerarquías, hay jugadores que tienen conocimientos importantes, que juegan fuera de la liga MX, y eso también lo destacó, no 100% que los jugadores tengan que tener actividad en sus clubes, sino que lo que puedan traer a la selección mexicana. Así que veremos un poco de lo que logrará hacer Gerardo Tata Martino ya en su primera convocatoria, pensando en que los partidos de marzo nos darán ya un poco más una idea clara.